Hoy en día la información la tenemos a la distancia de nuestro bolsillo. Tenemos plataformas como las móviles que generan volúmenes impresionantes de información. Muchas empresas no saben qué hay dentro de esos datos. Todas las organizaciones reconocen la información y los datos como un activo y quieren sacar valor de la misma. Un dato puede ser un tuit en una red social, puede ser un documento. Requerimos cada vez más personas que sean capaces de utilizar esa gran cantidad de información que se genera día a día. Cada vez nuestra sociedad genera más y más y más datos. Cada uno de esos tipos de datos requiere un procesamiento diferente. Las organizaciones están, llámoslo así, prácticamente sentadas sobre volúmenes y toneladas de información. Pero no hay nadie que la explote. Las redes sociales tienen un impacto importante en las empresas y en el entorno diario, digamos. Es importante ver qué está pasando. Por ejemplo, cuando el Internet de las cosas se haga realidad y los sensores estén transmitiendo constantemente información y tengamos sensores sobre el medio ambiente, sensores sobre el estado del transporte, sensores sobre el movimiento humano, sensores de los celulares, sensores satelitales, sensores por doquier, vamos a tener un flujo de información muy, muy grande que tenemos que procesar. Lo que quiere una organización es obtener un valor tangible de esa información, que no se quede solo en cifras, en estadísticas. Que genere un valor que les permita tomar decisiones, generar estrategias y volver muy tangible eso que se gana sobre los datos. Tenemos que lograr transformar ese dato en información, posteriormente en conocimiento, luego en sabiduría y esa sabiduría nos va a permitir tomar decisiones. Cuando ese análisis produce valor hacia aquel que sabe tomar decisiones con esa información, pues muchos también lo llaman inteligencia de negocio. Hemos logrado atraer hacia nuestros programas no solo ingenieros de sistemas, sino personas de otras profesiones que se han formado en ingeniería de información. Por ejemplo, un economista puede aplicar el mismo concepto a transformar el valor de una acción en la bolsa a una decisión de compra o de venta. Un geofísico puede transformar el dato de un terremoto a tomar una decisión sobre trasladar una población desde un lugar a otro. Esta persona sea una persona capaz de entender la tecnología, de construir soluciones informáticas, pero que adicionalmente sea capaz de mostrarle al negocio por qué es importante lo que está haciendo. Pueden ser de cualquier estilo, organizaciones públicas, científicas, de negocios, académicas. Es el primer programa centrado en ingeniería de información que se ofrece en Colombia y en la región. El estudiante en nuestra maestría va a adquirir diferentes tipos de habilidades, desde habilidades técnicas, donde le vamos a enseñar las herramientas informáticas para poder procesar la información, poder darle significado, hasta las habilidades de presentar lo que él ha descubierto alrededor de la información. Tenemos profesores que a lo largo de los años, más de dos décadas o tres décadas, han trabajado el tema de información. Son personas que construyen soluciones, manejan y lideran proyectos y conocen perfectamente la tecnología. Música Gracias por ver el video.